Y échale salpita A mí me gusta ver Con la cabrosura Con quesa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la cabrosura Con quesa morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Sude la cabeza No mamo la cintura Yo te la cabeza Y vete al baile Chuy Ahora de todo Comude Eh, eh, solo, solo Sí, a centro, sí Suelo, solo, solo Eh, eh, sí, sí A mí me gusta ver con la cabrosura Con que esta morena mueve la costura Cuando llega el baile La mala tensión Que cada vez se da Ella se lo dejó Baila con su estilo Con un figurino Por eso es que yo digo Que esa negra tiene su